Vámonos lejos de aquí, ay papi dime que sí Que ya estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí Darte toda la noche mis besos, y me sientes si no lo sabías Que yo nací en el amor, pero el amor de mi vida Darte toda la noche mis besos, y me sientes si no lo sabías Que tú no cabrías de esas noches frías No sabes ni de mentir, de cuando ya estoy preparado Pero el amor, el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí, ay papi dime que sí Que ya estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí, sabía lo mismo por mí Que ya destino está para amarte, sin olvidarte de ti Tal vez toca la noche un beso, ¿qué sientes si no lo sabías? Que quiero ser del amor, de amor a mi vida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!